No, no es un capítulo de Juego de Tronos, es el desfile inaugural del mercado de las tres culturas de Zaragoza. A punto de entrar el verano, las áreas más históricas de la ciudad revestirán un año más de tradiciones judías, musulmanas y cristianas. Hace exactamente 900 años que Alfonso I el Batallador conquistaba Zaragoza, un evento histórico que este fin de semana podrá revivirse en el mercado de las tres culturas. Como si de un salto al pasado se tratase los zaragozanos, podrán recorrer más de 160 puestos medievales, tabernas e incluso jaimas árabes. Como novedad, además se ha preparado una ruta gastronómica donde podrá degustarse un sabroso cid campeador. Eso sí, cuidado, porque la Plaza del Pilar será escenario para una cruenta batalla contra los orcos. Como antaño, en graderíos, los visitantes disfrutarán de esa llegada de los orcos de duelos caballerescos y de la puesta en escena de la zaracusta musulmana e incluso la propia batalla de conquista de Alfonso I. Espectáculos, actividades y talleres que son revulsivo turístico y que además proyectan el talento artístico local. Sobre todo también es la posibilidad de que el 100% de las compañías aragonesas que son las que están dándole soporte artístico a esto, pues tengan su expresión en su tierra y en su ciudad. Una ciudad que históricamente fue cuna de la convivencia cultural, algo que el mercado lo refleja. Sabores, aromas medievales, cachivaches, artesanía, gastronomía y una chispa de esoterismo, conjuros y leyendas. Un viaje en el tiempo repleto de historia y emoción. ¡Gracias! ¡Gracias!